¡Hola mis amores! El día de hoy es uno de esos videos en el que nos vamos a conocer más, así que hoy les voy a compartir el tag de las 12 fotos. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y la primera foto es una foto que me avergüenza, y es que en esta foto... ¡Ah! No puedo creer que se las estoy mostrando. Ok, para ese día teníamos que ir vestidos de zombies, y algunos los íbamos a maquillar allá. Entonces, como se supone que yo más o menos sabía maquillar, yo era una de las que las iba a maquillar, o bueno, los iba a maquillar. Y ellos entendían zombies como calaveras, o sea, querían que les hiciera los ojos negros, la cara blanca y los dientes. Y eso para ellos era zombie. Para mí, zombie era un zombie más estilo Walking Dead, así que busqué un tutorial de zombie, y me levanté súper temprano, como tres horas antes de ir al colegio. Y me maquillé así, y rompí una blusa, y me hice un montón de cosas, y me veía tan asquerosamente ridícula. Y nadie más estaba así, solamente yo, y el resto eran esqueletos, y yo era la única que parecía... Bueno, no sé, no sé qué parecía, pero parecía una loca. Pero sigamos con la foto número 2, y la número 2 es una foto que me enorgullece, y en esas tengo varias. En esa categoría tengo varias fotos para compartirles. La primera es esa que me tomó un fotógrafo que me cae súper súper bien, que se llama Alex. Les voy a dejar el link de su Instagram por aquí, es la de izquierdo, fotografía. La verdad me siento tan poderosa en esa foto, o sea, me siento como fuerte, me siento confiada, me siento súper poderosa. Y esa foto me enorgullece muchísimo. Otra foto que me enorgullece es esta de los talleres que estaba dando con ustedes en corporativo. Y la verdad es que disfruté muchísimo darles talleres, y me enorgullece porque es algo que yo no me animaba a hacer, y ahora sí me animé a hacer, y es algo que adoro. Y esta foto también de las clases que di en NYX, que también me enorgullece muchísimo, porque sentí el reconocimiento de que, no sé, o sea, como que es más oficial que esto que hago, sí es en serio, y que la gente sí lo valora. Foto que me gustaría repetir es esta, en la que todos mis compañeros aparecen con trajes formales, y yo aparezco en short. Y es que ese día teníamos un trabajo, entonces yo iba a ser la presentadora, como del video que estábamos haciendo, como de un noticiero, ya ni me acuerdo, yo era la presentadora, no me acuerdo ni lo que estaba diciendo, y yo tenía una prueba de deporte en la mañana, entonces hice la prueba de deporte, y fui para allá, y solamente llevé una blusa, porque solamente me iban a tomar de la mitad hacia arriba, y después a ellos se les ocurrió tomar fotos de cuerpo completo, y yo salgo seria de arriba, y en short con tenis de abajo, así que siento que necesito como un repetis de esa foto, y tener un pantalón decente con zapatos decentes. Ahora sí, una foto que quiero volver a vivir, y para esta también les tengo dos fotos, pero es del mismo viaje, y fue un viaje que hice con mi familia a Santa Marta, la pasé tan rico que ustedes no se imaginan, y eso que en ese viaje me dio chikungunya, no sé si ustedes saben qué es chikungunya, les voy a dejar la palabra por aquí, para que la googlen, pero me dio eso, y estuve súper súper mal, pero me disfruté tanto ese viaje, la pasé súper rico, fuimos con mis abuelitos, con mi tía, con mi tío, con mis primos, con mi hermana, y la pasamos espectacular, o sea, literalmente nunca había tenido tanta felicidad junta en un viaje, comimos de todo, fue todo demasiado genial, adoré ese viaje, y me gustaría volverla a vivir, y volver a ir una y mil veces con mis abuelitos y mi familia a la playa, forever, 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 si hay algo que yo amo con todo mi corazón, es ir a la playa, y sobre todo, no sé, ese paseo significó muchísimo para mí, y fue demasiado lindo, así que quisiera volver a vivir ese paseo. La quinta foto es una foto que me pone triste, pero realmente no quiero que este video sea triste, ni quiero ponerme triste ahorita, así que realmente no quiero compartir una foto de esas, pero la voy a cambiar por una foto tierna, y es esta foto con mi primito Jerónimo, cuando era bebé, cuando recién nació, y es que era tan lindo, o sea, era todo cachetuncito, todo divino, a mí generalmente no me gustan los bebés ni los niños, la verdad es que no me gustan para nada, pero no sé, él era todo suavecito, y cuando lloraba o algo así, me lo prestaban, yo lo cargaba en un cargador que tenía, porque era bastante pesado, y lo paseaba como por la casa, y le iba cantando, y él se distraía y se dormía, no sé, fue muy tierno, y él es muy tierno, y es todo lindo hasta ahora, ahora ya está grandote, tiene como 5 años, o 4, no sé, no me mates por eso tía, pero sí, esa foto me parece muy tierna. Y ahora viene la foto favorita con la mascota, y esta en serio que es mi foto favorita con mi mascota, ese hermoso bebé de ahí es Lionel, y esta foto me hace reír demasiado, o sea, yo soy muy ridícula con las cosas que subo a mi Facebook personal, o bueno, que subía, ya casi no uso Facebook, pero subí unas fotos demasiado, demasiado pasadas, y esta fue una de ellas, y la tenía de banner de Facebook en la parte de arriba, la tuve durante mucho tiempo, porque me hizo reír demasiado, y es que ese gatito hermoso bebé de ahí, él se llama Lionel Luthor, como en la serie de Smallville, pero le decimos cutie de cariñito, y es que es demasiado lindo, y es todo esponjoso y todo peludito, y lo amo con todo mi corazón. Y ahora sí, vamos a la foto que no se debía haber tomado, y es esta de acá, y le borré la cara a todas las personas, porque realmente, pues, no les puedo hablar como para pedirles permiso de dejarme postear la foto, pero esa foto no se debía haber tomado, porque era con las amigas y amigos de un exnovio, que realmente no eran mis amigas, ni mis amigos, y que me sentía como muy mala ahí en ese parche, o sea, me sentía como muy rara, no sé si excluida, como que no pertenecía a ese lugar, no pertenecía al parche con ellos, no, como que no compartíamos bien, así, sí hacíamos como unas cosas, y hablábamos y así, pero nunca me sentí súper cómoda, entonces realmente creo que esa foto no se debía haber tomado, porque parece que estuviera feliz, y realmente no estaba feliz, y estaba muy incómoda. Ahora sí, una foto de antes y después, y para esto les tengo muchas fotos, la primera es esta, toda tiernita y toda bonita, creo que ahí tenía 16 años, ahorita tengo 23, bueno, 24, porque el 25 de octubre cumplo 24, pero en esa foto tenía como 16, y estaba en pasto, e iba a un, iba creo que a ver un concurso de villancicos de mi colegio, con las chicas que estaban estudiando conmigo, antes de que yo me fuera al pasto, fue, no sé, siento que esa foto es bonita, porque me veo toda tierna, y esta foto es con una amiga, con una de mis mejores amigas de la infancia, y ahí estoy siendo demasiado, demasiado guisa, y muy, muy, muy ridícula. Ahora sí, una foto que amaba, y ahora odio, realmente creo que no tengo ninguna de esas fotos, porque si ya no me siento cómoda con una foto, la borro, excepto esa que encontré de las amigas de mi ex novio, pero en general, si no tengo un, o sea, si no me agrada, o es con un ex, o algo así, que uno como que nada que ver, pues yo borro todas esas cosas, así que no tenía una de esas, y la cambié por una foto que me hace feliz, y es esta, en la que Darme está dando un piquito en la mejilla, y es que no es como tal que sea solamente él, sino que esa foto para mí simboliza como mi amistad, tanto con él, como con mis otros amigos, o sea, me siento como muy querida, muy apreciada, y muy feliz en esa foto, y esa foto es una de las que me dan demasiada felicidad, como que la veo, y se me ilumina la cara, y me da, no sé, me da mucha felicidad, mucha, mucha felicidad, así que esa es mi foto escogida. Y ahora sí, vamos con una foto que yo odiaba, y ahora amo, y la razón con la que no borro esta foto, es porque ahí estaba mi familia, esa es mi hermana, y el otro es mi tío, sí es mi tío, es súper jovencito, pero es hermano de mi papá, así que es mi tío, tiene menos de mi edad, tiene la edad de mi hermana menor, pero bueno, esa foto no me gustaba, porque todos estaban sacando la lengua como en modo divertido, y yo estaba como, como esforzada, y me veía muy ridícula, pero ahora que la veo como en retrospectiva, después de unos añitos de haberla tomado, me siento bien con la foto, y me gusta mucho, porque estoy con mi familia, y eso es algo que yo adoro, estar con mi familia, que me consientan, consentirlos, y no sé, me gusta mucho esa foto, y ahora sí, una foto que me gustaría imitar, y aquí pueden entrar cualquiera de las fotos de Ashley Graham, Ashley Graham es la modelo plus size, les voy a mostrar fotitos por acá, esa mujer es espectacular, o sea, tiene una confianza en sí misma épica, o sea, y es demasiado divina, demasiado sexy, la verdad es que tengo ganas como de animarme a imitar sus fotos por una semana o algo así, hacer uno de esos tags, pero no en este reto, porque es un video muy largo de grabar, y no tengo tanto tiempo ahorita, pero de pronto en noviembre podría hacer ese video, porque la verdad, sus fotos me encantan, y me encantaría ser más como ella, así como toda fuerte, toda épica, toda mamacita, no sé, esa es una de las fotos que me gustaría imitar, y ahora sí, la última foto es tu foto más sensual, y en esta foto me siento demasiado sexy, o sea, ese día me sentía demasiado, demasiado sexy, ese look es un tutorial que hice para Halloween el año pasado, que les voy a dejar en la cajita de descripción, o en algún lugar de la pantalla, y la verdad es que no sé, o sea, ese día me tomé como 800 mil fotos, porque me sentía re que te re que te sensual, mucha gente no pensó lo mismo por los comentarios de ese video, pero realmente yo me sentía súper linda y súper sensual, y eso para mí es lo que importaba, así que este fue el tag de las 12 fotos, espero que les haya gustado, que me hayan podido conocer un poquitito más, si no quieren perderse ninguno de mis videos, los invito a que se suscriban en mi carita redondita por acá, y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad, recuerden que las amo con todo mi corazón, ¡Chao!